¿Qué onda gente? Aquí de regreso Hitman y esta vez vamos a ver un pequeño tag de qué módulos exposed tengo en mi móvil No van a ser todos, nada más voy a empezar con algunos y les voy a decir la forma de obtenerlos completamente gratis Así que bueno, quédate, estamos en el tag de módulos exposed Ok, bueno, mi celular es un móvil ZT Blade L2, esto no afecta en nada Mientras tú tengas instalado exposed, necesitas root, el instalador exposed Y bueno, hacer la instalación completa y después de eso puedes descargar módulos Cualquier cosa que no sepas, te voy a dejar el link aquí abajo Y pues bueno, los módulos ya los vas a ver aquí ahorita que comencemos Lo primero, pues vamos a ir a exposed Y vamos a ver la pestaña módulos Estos son los módulos que yo tengo Algunos no los tengo activados Pero bueno, vamos a ver app settings App settings me sirve para cambiar la resolución de la ROM En este caso, yo he cambiado las resoluciones de YouTube Ya hice un video anterior en donde expliqué cómo hacerlo Para que YouTube me muestre la resolución de 720p Ahorita, para lo que estoy usando el módulo Es para la resolución de mi sistema Que es lo que... Así es como yo lo tengo configurado Vean esto Entras a esta pestaña Tienes que mover este switch de no a sí Que se ponga azul Y van a seleccionar la resolución 800x1280 DPI de 200 Escala de fuente a 100 Y le dan aquí en guardar Aquí le van a dar a aceptar Y van a reiniciar Para eso es para lo que yo lo utilizo Ustedes obviamente pueden, no sé Cambiar la resolución de las aplicaciones que quieran Y sin afectar a las demás Se cambia individualmente En ese caso yo cambié la del sistema Para cambiar todo Y no perder compatibilidad con mis otras apps Como extra te voy a mostrar La resolución que tengo En la aplicación de YouTube Vamos a buscar aquí más rápido YouTube Y esta es la configuración que te sirve Es muy sencilla DPI 0 Escala de fuente 100 Y resolución 1000x1600 Así de fácil Habilitas el de aquí arriba Guardas Sales, reinicias Ah, aquí no se necesita reinicio Porque es una app Cuando le das a guardar Te dice que si quieres cerrar la aplicación La cierras Sales de aquí Vas, abres la app Y ya tiene la nueva resolución En el anterior era porque es todo el sistema Así que hay que reiniciar Esta configuración la estoy usando Para mi teléfono Con una pantalla de 5 pulgadas Así que si tu teléfono es más pequeño O más grande Tienes que ir probando Las diferentes resoluciones Que van a estar aquí abajo En la descripción Las voy a dejar para ti Y tienes que ir probando Recuerda no dar una resolución Muy grande o muy pequeña Porque el teléfono puede Pues quedar inutilizable No se briquea Pero no lo puedes Si es muy pequeño No puedes tocar Si es muy grande Pues no sale todo en la pantalla Así que ten cuidado Y eso ha sido todo por este video Así que quédate Para seguir con el tag De que módulos expose Tengo en mi móvil Y no olviden Seguirme en mis redes sociales Facebook Twitter Google Plus Y Steam Hasta la próxima